Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta Plaza Harta en donde vamos a poner punto y final a una temporada, una temporada veraniega en la que hemos estado enseñándoles a través de Ondas de Ciras Televisión un espacio llamado El Tiburón. Un espacio o un magazine que ha sido realizado gracias al ímpetu y a las ganas de nuestros becarios, esos chavales que han estado con nosotros compartiendo su tiempo, su personalidad y sobre todo intentando deformarse para un futuro. Seguro que más de uno se ha ido encantado y formado. No por mí, sino por mis compañeros, como puede ser Javi Núñez, Julio, mis compañeros de los servicios informativos que han estado pendientes, Manolo Solís. En definitiva, toda esta plantilla de Ondas de Ciras Televisión, menos yo, se ha volcado con ellos para enseñarles cómo es esta profesión y cómo pueden encarar sus estudios de cara a este invierno y a estas estaciones del año que están por llegar en este 2015-2016. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer de forma diferente. Me voy a poner hasta de pie y todo. Me voy por ahí. Me voy. Vámonos por ahí. Me voy porque vamos a ir a ver cómo nuestros compañeros meten la cabecera. Ya sabéis que cuando nosotros comenzamos el programa digo, vamos a meter la sintonía del programa. ¿Esto es la cabecera? Bueno, pues vamos a ver cómo se mete. Esto que está aquí es una piscera. ¿Esto se ha salido de plano? ¿Qué está haciendo? Ahí está la realización y también está el sonido. ¿Vale? Nuestro operador de cámara hoy, que opera también, Julio Romero. ¿Y yo qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde está el plano? ¿Qué pasa? Nosotros ahí siguiendo dónde está este tío y te sale del plano y no avisa. Pero tú no sabes que las cámaras aquí no pueden entrar, que el plano es allí. Pero Julio puede entrar donde yo quiera. Sí, 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 que entre. En más, está allí José Luis también. Hola José Luis. Hola, buenas. Otro operador de cámara también opera. Bueno, Marilu, ¿tú no estabas delante de la cámara? ¿Qué estás haciendo aquí? Porque este es mi terreno realmente. Lo que pasa es que yo hago de todo. Esto es la mesa de sonido, ¿no? Esto es sonido. Bueno, ¿y aquí cuántos canales? ¿Todo esto es un canal? Mira, empieza con TAI, 24. ¿Cuánto? 24 canales. ¿Y tú todo esto lo puedes manejar a la vez o cómo? Ya te digo, cuando me salen 24 manos lo puedo sacar. Qué gracia, ¿sabes qué? Al final se la ha pegado algo de mí. Javi Núñez, el realizador, ella ha sido multifuncional en la Técnico Sonido, esta continuidad de presentadora. Javi. Ey, ¿qué pasa? Tú eres realizador montador, ¿no? Sí, sí, pero es que estoy aquí guiado. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes hacerlo? Sí, hombre, lo que pasa es que la cabecera. Yo quiero ver la cabecera. La cabecera te la iba a poner, hombre. Bueno, pues mire, ustedes, así comenzamos normalmente nosotros el problema del tiburón. Pero oye, te digo una cosa, tú sabes que el tiburón no ha comido, ¿no? Ah, eso no es problema mío, eso es problema de Pedrito. ¿Tú no le habías dicho a Pedro que le echara de comer? Bueno, yo se lo decía Marilu, Marilu. A mí nadie me ha dicho nada, mío me da. Nos vamos a meter en un problema, ¿eh? Yo te lo aviso. Oye, Julio, ¿tú le has dicho a Pedro que había que echarle de comer hoy al tiburón? Oh, pues, ¿cómo? Esos tiburones son muy peligrosos, hombre. Esto cuando tiene hambre... Bueno, vamos a hacer una cosa, Javi. Enséñanos cómo vemos nosotros la cabecera. Aquí tengo la cabecera preparada. Y cuando tú terminas de hablar ya, porque eres muy pesado, pincho el tiburón y tú, aunque siga hablando, tú ya no sabes. ¿Pero cómo lo pinchas? Con un tenedor que tengo aquí. Mira, este, el tenedor este. Mira, mira. Pues nada. Fíjate tú, escucha, ¿eh? Escucha. Vamos. Ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. ¡No, no! Si la seta no termina. Pues, ¿han visto ustedes cómo es la cabecera? Mira, por ahí tenemos a Elie, ¿eh? A ver si está por ahí. ¡Ay, ya ha cerrado la puerta! Ella la encargará también de que todo esto esté perfectamente limpio, limpioso. Cabecera, y es momento, hemos visto la cabecera y es momento ahora de conocer la actualidad informativa. ¿Han visto ustedes los saltos que estamos dando, no en el tiempo, pero sí en diferentes puntos de ondas de la televisión? Platón de Onda Deportiva, vamos a conocer la actualidad informativa. Compañeros, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia del Tiburón. Hoy la actualidad informativa, sin duda, está marcada por esos últimos datos del paro durante el mes de agosto. Buenas noticias para Algeciras y para el campo de Giraltar. En Algeciras ha bajado el paro un total de 183 personas durante agosto. Como decimos, lo mismo ha ocurrido en el conjunto de la comarca del campo de Giraltar, que cuenta ya con 270 desempleados menos. Por desgracia, no es lo mismo lo que ha ocurrido en Andalucía y en el resto del país, donde el paro ha aumentado en 21.600 personas durante este pasado mes de agosto. A continuación de conocerse los datos del paro, el Sindicato de Comisiones Obreras ha dicho que no es suficiente lo que se está haciendo para combatir el desempleo y ha dicho que estos datos son propios de la campaña turística de la provincia de Cádiz, que cada verano son similares. Además señalan que la bajada interanual del desempleo está en 5,10 puntos por debajo de la media española en la provincia de Cádiz y muestran su preocupación por la precariedad laboral que existe con un más del 96,33% de contratos que son temporales, según ha dicho públicamente el Sindicato de Comisiones Obreras. Y ahora una noticia de servicio importante y es que el próximo viernes Renfe ha convocado una jornada de huelga que coincide con los últimos días de una de las operaciones de retorno de las vacaciones del verano. El Ministerio de Fomento ha decretado por ello servicios mínimos para garantizar la movilidad de viajeros y mercancías. De estos asuntos y de otros también importantes, como por ejemplo el partido que juega de Copa del Rey en Melilla, la Algeciras Cruz de Fútbol, vamos a hablar a lo largo de toda la jornada de hoy aquí en los servicios informativos de Onda de Algeciras Televisión. Ahí quedaba las noticias, que perdónenme, pero es que estoy pendiente a Pedro, porque como bien hemos dicho al inicio del programa, no le ha dado de comer al tiburón y estoy un poquito preocupado. Marilu no ha dicho nada, Javier no ha dicho nada, Julio tampoco, en fin. Esta mañana ha estado por aquí Nono y José Antonio y hemos estado hablando de un evento que se va a llevar a cabo el próximo viernes. Bueno, vamos a dejarle con esta entrevista mientras que intentamos localizar a Pedro para que le dé de comer al tiburón. Le vamos a hablar ahora de un evento que se va a llevar a cabo el próximo viernes, día 4 de septiembre, en la Plaza de Toros de nuestra ciudad. Para hablar un poquito de dicho evento, que mejor persona que trae al gerente de la empresa encargada de multiservicio. La rápida, en este caso. Nono, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ambo Cotten. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hoy miércoles? Fatal, fatal. Estamos liadísimos. ¿Cómo van esos nervios? Los nervios, a flor de piedra. ¿A flor de piedra? ¿Quién nos acompaña? José Antonio Carnani, ayudante de producción. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van a llevar a todos los nervios? Pues mira, la verdad que complicado, porque es una semana tremenda. Son demasiados flecos, demasiadas cosas y hay que tener en cuenta que esto no es un evento cualquiera. Eso te quería decir, que son muchos flecos los que tenéis ahí abiertos. Son tres grupos, muchos frentes abiertos y hay que tener todo el mundo contento y esto es como todo, hay que hacerlo bien. No, no, como bien dices tu compañero José Antonio, son tres grupos. ¿Esto cómo es el concierto? Cuéntanos. El concierto está enfocado para tres tipos diferentes, para que vaya padre, hijo y abuelo en un momento dado también, porque ya con la verdad que tiene. Y entonces pues lo hemos querido ofrecer al público de Ajeciras, este magnífico evento esperando que responda. ¿Un evento, José Antonio, que podemos decir que es un tres en uno? Totalmente, aparte es un concierto que creo que pocos como este en verano. Con cuenta que son tres grupos, tres grupos muy interesantes y la verdad que creemos que abarca bastante público. Empezamos a las diez y media de la noche, ¿no? Diez y media en punto empieza Juan Perro. ¿Quién es Juan Perro? Para esos niños, por ejemplo, como él le invitaba, que a lo mejor de alguien del cartel sí conocemos, pero Juan Perro, ¿cómo lo definirías? Juan Perro es una leyenda de la música en España. Juan Perro empezó en el año 80 con Radio Futura y bueno, han sido el icono de la movida madrileña, ha sido el no va más, el grande de la música pop española, con Radio Futura. Y lo vamos a tener aquí. Sí, sí, lo vamos a tener aquí y Santiago es, como Radio Futura, como Juan Perro ahora después de muchos años, es lo máximo que hay en el pop ahora mismo. Juan Perro, la acaba de definir el anismo José Antonio, pero ¿cuánto tiempo lo vamos a poder disfrutar de él en el escenario? O aquí es barra libre, carta libre. No, 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 tenemos un tope de tiempo porque entonces se prolongaría el concierto cuatro o cinco horas. Vamos a procurar que sea por lo menos un concierto de hora y media cada artista. Juan Perro ya había estado para decir hace muchos años, ¿no? Sí, pero en plan acústico. Ahora viene con la banda completa suya, del disco nuevo. La última vez que vino un concierto grande fue con Radio Futura. Sí, en el 82. No, quizás algo más, en el año 90 y algo. Que trae un guitarra inglés zurdo, estaba el hermano, perdón, el Javier Sierra. Es un espectáculo que un zurdo toca la guitarra. Increíble, trae un guitarra zurdo inglés maravilloso. Increíble. Bueno, entonces estamos hablando que Juan Perro lo vamos a tener desde las diez y media de la noche hasta aproximadamente las doce de la noche. Ahí para que la gente no se asuste habrá un breve descanso porque hay que cambiar del grupo, ¿no? Sí. Lo que se llama Barline, todo el batería y toda la cuestión de atrás del escenario. Porque si no teníamos poco con Juan Perro, vamos a ver después del escenario a Kiko Veneno. Imagínate. ¿Qué podemos decir de Kiko Veneno? Nada, el rey de… pues ten en cuenta que es premio nacional de música el año pasado en España. O sea que lleva 30 años, 40 años ya en el mundo musical y nos va a ofrecer un concierto y además nos tiene prometido una sorpresa. Yo creo, corregirme si me equivoco, a él le gusta mucho esta zona, ¿no? Claro. Sí, 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 claro. Él está mucho en Zara por ahí, por parte de… Y aparte ha prometido que va a traer el repertorio con los temas que le gusta a todo el mundo. El Mercedes Blanco, el José Elito, lo que todo el mundo va a cantar allí en la Paz de la Torre. Lo suyo, lo suyo, lo feroz. Es un concierto, digamos, para que la gente lo pase bien. Eso es lo primero. Bueno, y estamos hablando que sobre las doce y media comenzaría él, ¿no? Sí, yo creo que sí. Doce y media, doce y veinte. Doce y veinte. Y aquí también hemos puesto una hora y media, más o menos. Sí, también. Los dos grandes vamos a poner una hora y media. El que hiciera el concierto, el niño Andrés Suárez, que para mí es el artista de revelación de este año en España. Digamos como una comparación odiosa, pero para mí es el nuevo cantautor pop español de futuro. Tiene una voz maravillosa. Y es extraordinario. Y la gente que no lo conozca, la animo a que vayan a conocerlo, porque en su recuerdo van a tener día que lo digan. Exactamente. Se acordarán de cuando vieron a Andrés Suárez, aquí. Andrés Suárez. ¿De dónde es él? Él es del Ferrol. Del Ferrol. Tiene agotadas todas las localidades dentro de los conciertos. Desde España Perro para arriba, desde España Perro. Pero Pablo Vito no lo conoce. Yo recomiendo a la gente que se mete en redes sociales, que se mete un poco en YouTube y busca a Andrés Suárez y que vea lo que está haciendo ese chaval. Increíble. Le compone todo lo grande. Ha hecho ahora una colaboración con Pablo Milanés, el gran cantante cubano, que si la escucháis es completamente algo fuera de serie. Es increíble. Lo que es la voz de Andrés y la voz de Pablo. Bueno, José Antonio, ¿por qué apostáis por este tipo de eventos para la ciudad? Pues porque creo que es algo que contribuye a crear cultura. Es algo que en verdad creemos que esta ciudad, después de tantos años de abandono musical como hemos tenido, creo que este año ha sido fantástico. Hemos tenido un buen año y la gente está respondiendo a los conciertos, está llegando a la Plaza de Toros. Esperemos que también vayan a este evento que es muy bueno también. Bueno, hace prácticamente una semana los niños estos, los Emeliers, llenaron la Plaza de Toros de niños. Claro. Fomentando, como bien dices, la cultura musical. Claro, los niños son los que tienen que empezar. Si tienen su público, esos niños van al concierto y lo han pasado en grande y es lo suyo. Yo tengo un familiar de 10 años, Pedrito tiene 9 añitos y era su primer concierto. Imagina usted cómo estaba él allí. Estaban haciendo cola, ¿te acuerdas? Estaban haciendo cola el otro día y las niñas. Cuando salimos nosotros del barrio, ya estaban las niñas montando la campaña. Eso es bonito, está muy bien. Eso es lo que antiguamente se vivía, como bien has dicho tú, un abandono que hemos tenido en ciertos años. Sí, porque creo que la oferta de conciertos realmente ha sido muy corta estos años. No ha habido unos conciertos de calidad y estamos apostando a ir por grupos de rock porque el rock está muy abandonado en esta ciudad. Conciertos de rock de calidad no hemos tenido. Yo tengo ganas ya de que llegue el viernes. No te voy a mentir. Yo sé que a ustedes cada hora que vaya pasando y se vaya acercando, los nervios os va a ir floreciendo. No es por nada, sino porque es un evento grande. Pero bueno, ya está prácticamente casi todo atado. Ya está todo preparado, las horas de llegada, las pruebas de sonido, todo está preparado y gracias a Dios está todo listo. ¿Cuándo comenzaste este proyecto, Antonio? Pues no te lo puedo explicar mejor que yo. Esto ha sido muy precipitado porque yo no pensaba hacer nada este año ya. Como ha habido tantos conciertos y no sabía en dónde emplazarlos. Al final me ha tocado septiembre porque agosto estaba saturadísimo de conciertos. Y empecé la cuestión, hace un mes y medio, dos meses, empecé con este proyecto. Estábamos hablando un poquito antes de verano. Tenía otro proyecto mucho más ambicioso, pero no me ha dado tiempo a realizarlo. Esperemos que el año que viene lo podamos realizar. ¿Tenéis ya algo en mente? Sí, tenemos algo en mente ya. Algo que se merece. Estamos anticipando ya noticias. Vamos, que ustedes estén aquí para quedar, no para decir, vamos a hacer esto este año y ya nos vemos. No, yo seguiremos dando guerra. Ten en cuenta que yo ya he hecho 15 o 20 conciertos, no decías, que no es el primero. Lo que pasa es que hace muchos años. Yo estaba retirado y ahora he retomado otra vez la... Como aquel que dice, entre comillas, sale de la trinchera, ¿no? Para dar guerra, para dar guerra. El campo, el campo cuando te vivo. Pero siempre lo que creo que siempre hemos hablado es apostar por conciertos de calidad. Sí. En conciertos que la gente vaya diciendo, uff, esto que has venido a Algeciras es increíble, ¿no? Pues que venga gente de todos sitios, de la comarca, de afuera. Hagamos que Algeciras es un referente a la hora de conciertos. Sí, incluso algo de... De una ciudad muy grande. De primer nivel. Estamos hablando de un primer nivel, mucho más que Alejandro Záenz. Es que estamos hablando de un cartel impresionante, como está diciendo... Es que yo te decía, este concierto es muy barato. Es muy barato, porque estamos viendo tres artistas... Por 22 euros. Vamos, es que eso... Realmente tú lo piensas, un concierto de Kiko Beneno ya vale ese dinero. Un concierto de Juan Perro vale ese dinero. Vamos a ver tres artistas funcionando. Como bien dice, es que son tres pases de una hora y media. Estamos con unos festivales antiguos, ¿no? Eso que hacían antiguamente, ¿recuerdan? Durante la noche, pues esto va a ser algo parecido. O de Marbella, de los años 60. ¿Las entradas dónde las podemos conseguir? Pues en discos Grammy en Algeciras, heladería Gulus en la línea Algeciras, pizzería en la tabla de Tarifa y pan manado de los barrios. Vamos, hay distribución por toda la comarca. Como bien decís, también es para que sea un concierto comarcal. Claro. Sí, incluso hemos salido de la comarca. Hemos llegado a Chepón, a Marbella y todo esto con... No, no, José Antonio, un placer de conoceros. Muchísimas gracias a vosotros. Y el viernes estaremos por allí para cubrir la noticia y daros toda la cobertura. Y ayudaros, pues sobre todo, para que esa plaza de toros esté hasta la bandera y podamos disfrutar de estos tres grandes, de Juan Perro, de Kiko Beneno y de Andrés. De verdad que merece la pena. A veces, es verdad. Yo merezco la pena. Creo que sí. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Ya estamos de vuelta de publicidad y tengo que llamar a Pedro. Es que no sé. Es que yo no sé si le ha dado de comer o no al tiburón. Llevo pensando todo el fin de semana. Llevo intentando pensar que le ha dado de comer, pero bueno. Pedrito, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tú le ha dado de comer al tiburón? El tiburón no aparece en ningún sitio. ¿Cómo? He llamado a David, he llamado a un montón de gente, buscando por todo el sitio y el tiburón no aparece. Me quedé a mirar solo por la tele. Vamos a ver. ¿Yo a ti qué te dije? ¿Qué hiciera? Que le diera de comer al tiburón. Vale. ¿Y por qué no le has dado de comer? Porque no lo encuentro. Yo no sé por dónde lo has cortado tú. ¿O no será que tú eres...? Bueno, vamos a ver. Tú no te habrás comido la comida del tiburón porque tú siempre intentas rebañar de donde hay comida y está tú. Bueno, ¿qué quieres que hagas? Me gusta mucho el pescado, ¿cierto? Va. Bueno, vamos a hacer una cosa, Pedro. Bueno, vamos a ver. Escúchame bien. Sí, te escucho. ¿Darte una vuelta por aquí por la tele? Sí. Llámalo y cógete un cubito y le damos de comer. Porque tiene que tener mucha hambre y hoy es el último día. Y lo que no quiero es que se me enfade el tiburón. ¿Pero dame dinero para comprar tejado? Bueno. Venga, Pedro, te cuergo. Te cuergo. Venga, vale. Te cuergo. Ve a buscarlo. Adiós. Ve el auge. Adiós, 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 adiós. Bueno, vamos a ver una cosita. Yo creo que Marilú ya sabe dónde está hasta el tiburón y todo. Fíjate tú lo que te digo. A ver, Marilú, ¿dónde está el tiburón, hija? No, José. No tengo la suerte de haber visto al tiburón. La suerte o la desgracia. Pero sí que tengo unos documentos y unas imágenes que van a acabar con tu carrera. Sí, yo fui testigo. Yo fui testigo de esa persona llamada José Sánchez. Y vi como una compañera intentaba engañarla, maltratarla psicológicamente. Y es muy mala persona. Yo solo digo que sí. Que sí, alguien lo conoce, que tenga cuidado con él. Además, tengo pruebas. Tengo pruebas lo que le hizo a esta compañera. Miren, miren las imágenes. Es una mala persona. Bueno, Marisa, ¿lo hacemos? Venga, venga. Charly, Charly. ¿Can you here? En español. Bueno, ¿segura? A ver, vamos a probar. Carlos, Carlos, ¿estás aquí? Tío, aquí. Lo de la brúa. Lo de la brúa. Tío, tiburón, ¿dónde está? Que tiene la cara del cote. Tiburón, ¿dónde está? Tiene la cara de Javi. ¿Dónde está el tiburón? Tío, tiburón, toma. Mira, tengo pescadito fresco para ti. ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Dónde está? Con la cara del cote y de Javi. Mira, tengo pescadito para ti. ¿Dónde está? Aquí está el tiburón. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Oh, qué mala cara tiene este, ¿no? Tiene muy mala cara. No te preocupes, que esto te lo vamos a poner bien, te lo va a poner Javi. Cuidado, 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 cuidado. Mire, 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 acércate, míralo, míralo bien. No ves, pero si en vez de ponerle la mano, ¿por qué no le ponemos un globo de eso? Para que coma menos. Me está dando grima. Ahora te vamos a poner lo que pone el doctor Hazard. Una pelota aquí en medio en el estómago para que no coma durante 10 días, ¿no? Bueno, venga. O un mes. Qué mala pinta tiene. A mí eso no me gusta. Saldrás de esta, Pedro. Bueno, un puntito, con un punto yo creo que vale. Un punto, por dáselo, ¿no? Venga. Corta, corta. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y yo? No veas, tío, lo que ha pasado, tío. Una tragedia. ¿Pero será de verdad? Una tragedia. Mira, sangre y toma zarpicado. El tiburón, tanto día sin comer, yo te lo dije, tanto día sin comer y le ha atacado a Pedro. Me ha puesto malo, de verdad, ¿eh? Algo hay que hacer porque el tiburón ya, una vez que ha atacado a Pedro, al tiburón hay que liberarlo. Está salvaje, no hay manera de controlarlo. Voy a llamar, es que hay que echarlo hoy al mar, ya. Y yo no sé. Yo no me voy a acercar a eso. Yo no sé, llama al capitán Cortina y a su tripulación porque aquí vamos a tener que liberarlo, sortarlo en la bahía. Hombre, es que no es normal esto. Me acabo de quedar, de verdad, me he quedado... Pues llámalo, ve llamándolo ya, que yo voy a preparar las cosas porque hay que coger el tiburón y soltarlo en la bahía. Me he llamando tú. No, pero es que me he puesto malo, ¿eh, Javi, tío? De verdad, es que esas imágenes han sido, vamos, espectacular. Estoy ahora mismo asustado. Ah, y si no me coge esta gente el teléfono. Nos vamos. Hola, capitán Cortina. Mire, es que hemos tenido un problema en la tele y es que el tiburón ha mordido a Pedrito. ¿Usted hoy no puede ayudar? El brazo. Mire, voy a poner manos libres. Capitán Cortina, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Es que necesitamos un equipo para ir a tirar tiburón. ¿Usted puede conseguir a alguien para ayudarnos a echar tiburón al mar? Yo qué sé, que aquí hay un poco. No sé, ¿tú puedes llamar a Paco Carrascao Amari, la doble PM? Ah, yo sí, 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 sí. Sí, 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 claro. A tirar a este hijo de la gran perra, sí, digo, ¿no? Es que le ha quitado un brazo a Pedrito. ¿Sabes quién es Pedrito, no? Uy, 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 uy. Menos mal que Pedro es chiquito. Digo, menos mal. Mira, Paco, hacemos una cosa. Como él creo que está delirando, vamos a intentar coger tiburón y venimos para acá rápido, ¿vale? Bueno, hijo. Gracias. Adiós, hijo. Hasta luego. Hasta luego. ¿No es Paragoy? ¿No es Paragoy? Sí, hasta luego. Adiós, guapo. Capitán Cortina al rescate. Estamos tristes. Último día, tenemos que soltar al tiburón. Han visto ustedes la que ha liado el tiburón en nuestra casa. En la casa de todos ustedes, en la casa de todos los aljecireños. Y es por eso que me he tenido que traer al equipo WPM. Paco, Paco, Mari. Eh, no, WPM. El equipo WPM. Otro Paco. Qué palabra. Súbete el micrófono. Paco 6 y Paco K. Claro que el otro Paco. Yo no, no. P, P, M. A decirle a don Francisco. Claro, pero ¿y es? Bueno, señor Cortina, tenemos que tirar al tiburón hoy al agua. No, digo, a mí no me tires. Tiene que tirar al tiburón, a veces ya no te equivoco que me tire a mí. No, pero ¿no te da pena? Hombre, bueno, me va a dar pena con lo bien que lo hemos pasado. Sí. Digo, mira, este a mí me da. Pero es que... ¿Tú te crees que yo no tengo corazón? Lo siento, oye. Sí, pero es que al Pedrito le ha arrancado el brazo. Pues no, ¿y qué vamos a hacer? Ahora pone unos atropéticos de esos. ¿Uso qué? Un atropético de esos. Se lo pega y ya está. Mari, ¿y tú qué piensas del tiburón? Hombre, me da mucha lástima de que lo tengamos que sea al agua, pero es una catástrofe lo que se ha formado. Ese brazo, ese brazo, es sangrando. Además el Pedrito con lo chiquitito que es. Y Angelito, ¿verdad? O bajito, ¿verdad? El Pedrito, es que es muy buena persona. Llave sin brazo. Hombre, nada más, pero la ha comido la cola. Bueno, ya está, pero no importa, tiene otra vez dos cosas largas. La ha comido el brazo, tiene dos cosas larguitas. Paco, ¿dónde vamos a echar tiburón? Pues lo vamos a echar al mar. Al mar, ¿no? Sí. A ver si... No lo va a echar en una tinaja. ¿Ves si no se coman los humanos? Porque lo ha formado la gran onda de televisión. Bueno, pero se irá para adelante, ¿no? ¿O se quedará por aquí por la bahía? No, no, no. No, hay que echarlo para que se vaya afuera. Va a ir a estar Luca por las gambas. ¡Oh, con lo que te ha saltado! Va a ir a estar Luca por las gambas. A Huelva. A Huelva, a Huelva. ¿Ya está preparado el viaje? A Huelva. ¿Ya está preparado el viaje para Huelva? ¿Vaya a volver o no? Sí, vamos a Huelva. Sí, tenemos un contrato contigo. Ah, sí. Hombre, ya lo hemos firmado. ¿Cómo nos vamos a quedar allí? No, no, no. Nosotros tenemos que ir con donde tú vayas. Entonces, ahora vamos a ir donde tú vayas cuando te cases. ¿A dónde voy a ir? A las islas de Calacalán. Yo qué sé. ¿Cómo se llama la isla? La isla de Calacalán. ¿Cómo es? No, Mardiva, ¿no? Mardiva, Mardiva. Mardiva. Allí te pones una pulsera y a hacer todo lo que quieras. Ah, todo lo que yo quieras. Todo. Todo. Muy fluido. Yo había ido con un semanario. ¿Para qué? Un semanario. ¿Para qué? Un semanario era una chiste pulsera que regalaban antes. ¿Y para qué? Vino una moda de un semanario. Oye, tú te has peinado hoy, ¿no? No. Me he pelado y ahora me voy a hacer peinado de 10. Con la crezca para arriba. Con la crezca. Sí. Oye, ya que vienen pelados. Yo estoy muy bien pelado. No, es que te estaba viendo y te estabais diciendo que guapo estáis, ¿no? De guapo nada, vistoso. Bueno, ¿y este palo? Guapo tú. Este palo porque vamos a pintar la terraza. Imagínate que pintar el barco donde vamos a ir a la montaña. Este barco era lo que íbamos. ¿Para usted la zarca? ¿Para usted la bajadilla? Porque esto hay que explicarlo. Hombre, es que le he visto a usted con ese palo tan tieso. Porque ya que no tengo nada tieso, tengo el palo. María, esto no es serio, ¿eh? No. Y el pobre Pedrito no lo explica. Bueno, ¿para qué tiene una crema que dice de Luis? ¿No? ¿Cómo es? ¿La crema que tú...? ¿Una crema, Paco? Sí, es la candillina. La candillina. Así que esto, la sangre fluye y se te pone aquello mejor. Por favor, el horario que nos van a hacer. ¡Ey, Santi! ¿Pues hasta la libertad de llevar? ¿Y yo el qué? La gallillina este que dice este. La pallillina. Pero vamos a hablar serio porque Pedrito está en el hospital. Hombre, es que tenemos ahí un hombre ahí. Un brazo menos. Sí, pero le vamos a estar más penas. Pues claro, pena, pena, que no tiene brazos. ¿Te parece poco? Bueno, pero es que tiene alegría y por eso... Que no tenga brazos, que no tenga brazos. Mi padre de acojo y mira, estábamos contentos. Bueno, o sea, te dice que tenía una pierna de madera, ¿no? Sí. Eso decía ella, que mi padre... ¿Quién se lo ha dicho a ella? Eso es... Es de que estudiarlo, Paco. Pero... Era la muleta, lo que era de madera. Claro. La muleta que se llevaba antes, que no es como la de ahora, la de rey, que tiene una linterna y todo. ¿De qué? Una linterna. ¿De ley? Una muleta de esa, ahora tiene una linterna y tú vas mirando por dónde... Es un kit, es un kit con... Los bastones de hoy en día, algunos son... A mí me van a regalar un bastón. ¿Sí? ¿Con la medalla? No, no. Un bastón que me van a regalar. ¿No te vas a poner una medalla? Sí, en la medalla me la ponen el día 8. Vale, por lo mejor... En la capilla de Europa, pero no sé a qué hora. ¿Qué dice, Paco? Un bastón de gala. De gala, de gala. No, de Antonio Gala no. De Antonio Gala, te lo va a regalar. Bueno, vamos a hacer una cosita. Como vamos de camino, ¿vale? Nos vamos a ir con Marilu para hablarnos sobre los suplementos deportivos. ¿Vale? Mientras que llegamos y soltamos al tiburón y también nos vamos a interesar por el estado de Pedrito, ¿eh? Nos vamos a tener que intentar porque está... Pedrito está el brazo. Muy mal. Ya, pero... Pedrito está muy mal. Pero es que he perdido un brazo para... Bueno, Pedrito ya es mi padre, es mi padre. Pero es que ha sido... Pero ha perdido el brazo. Pero el brazo se lo pone automático de estos. Automático. Pero mi madre, mi madre no me lo han traído más. Pero, ¿ortopédico o automático? Yo qué sé, solo te lo pegan. Ah, bueno. Ahora, es un pegamento muy bueno. No, pero ¿y se lo ha comido el tiburón? ¿Qué le va a poner? El brazo pegado. Pero si se lo ha tragado, ahora le van a poner otro brazo. Sí. Bueno, vámonos, venga, vámonos a hacer un poquito de la dieta y los suplementos de deportivos. Ya me he quedado. Pues hemos estado haciendo entrevistas a muchas clases de fitness, el crossfit, a los gimnasios, pero para todo ello necesita una buena nutrición y una buena preparación. Para ello hemos venido aquí a Cerezo Sport. Me he traído a mi compañero Dani y a mi compañero David. Muy buenas, Marilu. Muy buenas, Dani. Muy buenas, Marilu. Siempre estamos en buena compañía, ya lo sabes. Yo estoy en buena compañía y lo sabéis. Vamos a ver a su director, Manolo Benítez, a ver qué nos cuenta y qué consejos nos da a la hora de llevar una buena nutrición para hacer deporte. Pues aquí me encuentro con Manuel Benítez, el director de Cerezo Sport. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el proceso de abrir esta tienda? ¿Cuántos complicaderos de cabeza te ha llevado a cabo? Bueno, pues en verdad ha sido fácil. Ahora el 25 de agosto hacemos un año y el proceso de apertura ha sido muy fácil. Es una franquicia, todo muy fácil y de momento pues nada negativo. Eso es bueno. ¿Y qué personas son las que vienen a esta tienda? Pues el tipo de personas que vienen a esta tienda son desde deportistas de élite, deportistas con un nivel muy avanzado. También tenemos deportistas amateur, tenemos deportistas aficionados, tenemos amas de casa, tenemos jóvenes que empiezan con el deporte y todo tipo de deportistas. Mi compañero, ¿David es deportista? Bueno, más o menos, más o menos, la verdad. ¿Qué tipo de producto ofrece a la hora de... o sea, intuyo de que variará en función del tipo de deporte que haga. Claro, actualmente vienen muchos futbolistas, en el comienzo de temporada vienen muy bajos de vitaminas, de minerales, necesitan macronutrientes. También vienen que atletas, que en un nivel ya muy aceptable, estos ya necesitan ya otro tipo de suplementos y a cada uno se le da lo que necesita para él exactamente lo que él quiere conseguir. Entonces, si luego ya me hace otra pregunta, llamamos suplementos, suplementos. Claro, y por ejemplo, si ellos quieren perder peso, ¿qué necesitarían? ¿Qué productos más orientados a minerales o a proteínas? Para perder peso yo recomiendo siempre dieta. Es imprescindible hacer dieta y por supuesto ejercicio. Si tú no haces dieta y ejercicio, por mucho termogénico y quemagrasa que tomes, no vas a conseguir nunca nada. Primero la dieta, el ejercicio y luego como complemento un quemagrasa. Bueno, mi amigo Dani también tiene otra pregunta, porque hoy estamos todos, onda algeciras y bueno, ¿qué método utilizáis para, les ponéis una, digamos, una rutina de suplementos a estos deportistas? Buena pregunta. Pues cuando viene un cliente, nosotros lo primero que hacemos es tomamos mediciones de sus valores físicos, porcentaje de grasa, masa muscular, porcentaje de agua, metabolismo basal y en base a esas mediciones le hacemos una dieta. Una dieta que está condicionada a sus condicionamientos sociales, es decir, hay gente que trabajan a turno, gente que trabajan por la tarde, gente que entrenan por la mañana y con esa dieta, evidentemente se hace un entreno para que él consiga los fines que quiera. Uno quiere comer masa muscular, otro quiere perder y bueno, hasta el momento los resultados son 100%. Bueno, Bailu. Para un buen comienzo, si yo quiero empezar ahora a hacer deporte, ¿qué me aconsejaría? Para tú comenzar a hacer deporte, quiere decir, para tú, ¿qué te recomendaría de ti? Una dieta, una proteína, por ejemplo esta, que es drenante, esquema grasa, es una proteína para competidora, pero que deja cuerpazo, pero garantizado, ¿eh? Y bueno, evidentemente un entreno que venga acorde a tus circunstancias. Perfecto, pero por ejemplo, si yo viniera desde cero, desde cero, que no sé nada, quiero empezar a hacer deporte, por X, porque quiera perder o porque quiera fortalecer, empezaríamos igual, ¿no? Empezaremos con una dieta de acondicionamiento y un entreno de acondicionamiento, para que tus músculos, tus tendones se van acostumbrando al movimiento, al esfuerzo, porque si no vas a terminar con una agujeta tremenda, vamos, no te vas a poder mover al día siguiente. Tres días en semana y a partir de dos semanas de acondicionamiento volveríamos ya a los cinco días, dependiendo de lo que tú quieras perder. Perfecto, y en el caso contrario, como mi amigo David, que es un súper profesional del deporte, que ya quisiera ya meterse en algo ya más profesional. Es que todo depende, evidentemente David, yo imagino que lo que quiere es coger masa muscular, pero todo depende del metabolismo basal de cada persona. Yo para él no le aconsejaría más de tres días de pesas. Una buena dieta, tres días de pesas y dos días de cardio. Para una persona con un metabolismo más lento, evidentemente le aconsejaría cinco días de pesas. Un ejemplo otro para usted. Perfecto, ya va según la persona. Claro, y ¿cuáles son los errores más comunes que ves aquí a la hora de que llega un hombre y dice, oye, tal, 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 y no se ha aconsejado adecuadamente sobre qué productos tiene que tomar? Una pregunta. Pues el error más común que yo veo cuando vienen los clientes, que vienen ya con una idea preconcebida, comprar un suplemento que han visto online, que se le ha aconsejado a un compañero o que simplemente ha estado indagando, piden una proteína, o ISO, o cero, o de cualquier porcentaje, pero nunca, nunca piden lo más esencial, que sin eso no funciona nada, las vitaminas o minerales. Y te piden una proteína y tú le haces un test de su dieta y resulta que está bajo en vitaminas, bajo en minerales, bajo en macronutrientes. Entonces es imprescindible, primero, estar cubierto en vitaminas y minerales y luego ya suplementarte con proteína o cualquier otro alimento que tenga macronutrientes. O sea que es muy importante, además de llevar a cabo una buena disciplina y una buena dieta, es informarte, porque mucha gente cree que ve de internet y realmente hay errores que cometen, que no pueden llevar a cabo. Totalmente. Date cuenta que todo lo que sale online son de atletas que ya tienen un nivel muy aceptable, muy alto. Entonces son personas que incluso tienen ya un metabolismo envidiable y las personas que de a pie no alcanzaremos nunca esto jamás en la vida. Entonces no podemos utilizar los mismos métodos que ellos y ese error es muy, muy común. Bueno, pues yo, aparte de esto, ya para toda persona que quiera informarse sobre esto, veo que Manolo tiene también una marca de ropa. Sí, es la marca que proporciona a la franquicia. Es Reloa, Reloa Nutrition y ProLive. Y bueno, la propia marca, la insignia de la marca esta que ve de aquí, El Toro. Y bueno, tenemos ropa con nuestro anagrama, con nuestro símbolo. Toda ropa, obviamente, preparada para hacer deporte. Así que en esta tienda tenemos de todo. David, ¿tú te comprarías algo aquí? Yo me compraría varias cosas, la verdad. Tú que eres deportista, ¿qué le pedirías tú a Manolo? Yo sobre todo para masa muscular, sobre todo. Porque, y minerales y nutrientes, sobre todo minerales y masa muscular. ¿Y tú, Dani? Porque realmente... No, menos eso, que me hicieran una dieta para informarme de cómo seguir una rutina, lo que le he preguntado. Un par de camisetas también me llevaría, la verdad. Se puede informar de internet, pero internet es general todo. Es mejor que tengas una dieta personalizada tú, porque cada persona es un mundo, ¿no? Claro que sí. Para eso tenemos aquí a Manolo Benite en Cerezo Sport. Oye, me voy a comprar algo de ropita. Bueno, pues adelante. ¿Qué me va a salir eso? Muchas gracias, Manolo. A vosotros por atenderme con tanta amabilidad. Y esperemos que siga adelante esta tienda y que vaya creciendo. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias. Pues mis compañeros y yo nos vamos. Voy a mirar un poquito de ropita a ver qué me llevo. Y David a ver vitaminas y nutrientes. A ver, a ver vitaminas, a ver qué tal, la verdad. Hasta luego, José. Ya estamos de vuelta. Les recuerdo, esto le ha pegado un bocado a Pedro. Le arrancamos de brazos y nosotros hoy nos tenemos que liberar. Ten cuidado, Paco, vaya, se te muerde. Le cuesta la boca hacia ti. Si te muerde, es a ti. Hoy lo soltamos. Lo soltamos. Lo soltamos. Bueno, para ello hemos buscado a un señor capitán, que está por aquí dentro, y al capitán Cortina. ¡José! Paco, ¿qué te ha hecho? Te voy a tirarme al estreso. Escúchame, te ha hecho un list y muevo en la cara. Es que te está tirando la piel para atrás. Porque estoy como acá en Sevilla. Vaya tela, bueno, vamos entrando por aquí. ¿Dónde va? Y el brazo, Paco lo traes y te la comió el brazo, todavía no te la comió. No, la han cogido el brazo, la han cogido un punto nada más. Javi, pasa tú, Javi. Un punto la he cogido el brazo. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad que? ¿Dónde vas tú también? De verdad que la han cogido el brazo, ¿dónde vas tú? Y en breve nos despediremos, nos vamos a despedir de esa cosa. Cuidado, cuidado. Cuidado, me está dando con la cola. Con guarda ella. Con la de misa. Nosotros pues ya hemos puesto rumbo a la bahía porque tenemos que soltarlo ya el tiburón. Es que estoy triste hoy, Mari. Sí, ya sé, te veo, te veo triste. Es que a Pedrito le han tirado un bocado, un punto le han cogido nada más. ¿Dá más? Un punto. No, no tiene cuerpo para más puntos. Es verdad. El pobre no. Qué lástima. Es bajito, es bajito, muy bajito. O en un punto nada más chiquillo. Por favor. Un punto, ¿no? Un punto, ¿eh? Un punto, ¿eh? Menos mal que le quitaron el tiburón del medio. Oyo, si no se lo traga, se traga en el tiburón. No, pero estáis escondidos, ¿no? Javi, todavía el tiburón, ¿no? Estáis escondidos. O tú ya has soltado algo. Lo están recuperando porque ha tirado el bocado, ha tirado el bocado a los dientes. Está metido en la piscina. No, ha metido el tiburón, ha tirado el bocado a los dientes. ¿Cómo tiene los dientes? A ver, sonríe. Un bono. Partido esto de una caída, ¿qué dices? Vale, vale. Te ha hecho un punto. ¿Pero tú muerdes bien? Oh. Oh. Pero a mí me chupo. ¿La gamba? Hola. ¿Qué te ha traído de esta lucha ya? De huelva. De huelva. De huelva. Es que como no vuelve, pues... Además, lo del sombrerito del Costa es... Es guay. El Capitán Cortina te ama. Es que me he pelado. Oye, una cosita. ¿Tú me escuchas bien? Es que como tienes... No, yo escucho la madre bien. Es que tiene los oídos tapados. Es que me he pelado. Y no quiero... Porque quiero salir esbelto. Esbelto. Bueno, pero a ver... Mira, mira, mira. Está hecho un listing, Paco. Mira. 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 Mira que... Es la cabeza del tiburón. La cabeza del tiburón. ¿Se ha puesto la cabeza del tiburón? La cabeza del tiburón. ¿Se ha puesto la cabeza del tiburón? Mira. No se va a tirar al agua. Cuya meta. No se va a tirar al agua el tiburón. Ni pata de gallo. Ni pata de gallo, niña. Ni pata de gallo. Ni pata de gallo. Ni pata de gallo. Bueno, pues... Usted te reíce. Pero yo estoy a gusto. Mira, es que me he pelado. Y no quiero que me estropee el pelo. ¿No podemos ver tu nuevo pelado? No, no, no lo sé. Yo no lo sé. No lo sé. ¡Casquitao! Casi que trae, no me he puesto quitar uno. Cualquiera te quita la gorra, ahora. ¡Ay! ¡Que te la queda un cajao! ¡Pisate por buen tarto! ¡Toma! ¡Ja ja 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 ja! Va a tener que acercarme el gorro. ¡Ay! ¡Que te la quedo un casquetao! Ahora no. Ahora vengo de rodar hasta que estés. Vamos. Tiene que salir por buen tardo, ahora. Vamos, vamos. Qué bonito. Si, si, si. Pa mantenerlo bien, el gorro. ¡Claro! Venga Paco, el vino no es. Hay que ver el cambio y me va a pegar como fajita el gorro. Es que yo cambio mucho al momento. Es el comandante del barco del costacrucero, míralo. Esto está a comer. Esto para comer y para que no te vienes. Esto es un pamero. ¿Por qué estás tú con esto y nosotros estábamos sin él? Porque yo me voy a tirar el agua ahora. Ah, ahora. Ahora voy a tirarme a hacer un strip strip. Ahí va. El agua. Vamos a meter al tiburón, ¿no? Bueno, hay que darle las gracias al padre de Javi Núñez, que es el capitán del barco, que es el que ha hecho posible en tan poco tiempo decir, vamos a tirarlo. He hecho, venga, ahí estoy yo. ¿A mí? Claro. ¿Tú no querías el agua? Mira. Te dice que habla el capitán. No. Yo me tiro solo. Venga, pues. Yo ahora me voy a desnudar. No importa. Te la tiburón. Te la tiburón. Tú te callas. Cógelo por aquí, Paco. No me no hay por Dios. Tú te tiras aquí, no importa. Sale con un bañador de la mierda que hay. Y además es un hombre de tiburón. Sale con un bañador de la mierda que hay aquí. Un hombre con etiqueta. Esto la traigo yo estrenándolo. Digo, pero no se quita de la etiqueta. Oye, esto, que caloda. ¿Quitale la etiqueta de Rocky? No, yo me la... Por si alguno quiere comprar, que sabe para donde tiene que comprarlo. No vale, no, la etiqueta. ¿De qué? Pues me lo traigo. Pues tú no se la he quitado, pichas. Digo, ahora que te... Para cobrar de la empresa. Ahora le he quitado yo esto y dice, ¿A ti quién te manda a quitar la etiqueta? ¿Y tú estás cómodo hoy con las cervicales con esto? Oye, mira. Me lo voy a llevar. ¿Me lo vas a dar, Capitán? Sí. Oye, si no me ha dado gusto con esto, mira. En mi vida he estado tan rígido. ¿Cómo? Tan rígido. Tienes las cervicales estupendamente bueno. ¿Tú qué coño sabes si tengo las cervicales bien? ¿Cómo que no? Si tengo un hijo fisioterapeuta. ¿Puedo ir a que me dé la farra para que te piense? Gratis, gratis, Paco. La farra chipiti esa que dice. ¿Paco, gratis? Gratis no, esto no. Oye, esto está hoy muy subida con el pañuelo, ¿no? Mira ella del Sahara de los Atmos. Además la veo yo muy como de Hollywood, de Hollywood. En plan Hollywood. Parece que viene de Monaco. Es que vengo de Monaco, vengo de Monaco. De la pastelería, Monaco. De la pastelería. De la pastelería. Mono, Monaco. Que es los mejores pasteles que hay en la gestida. Pastelería, Monaco. Ventura Monón. Ya no ha escrito Barcolón. No. Ventura Monón. Comparte con las dos. Claro. Tú no te conoces las calles del pueblo todavía. No, no, no. Yo no me conozco nada. El que sabe eres tú. Hombre. El puerto está precioso. Y el vino en un barco. Y en un barco vino. Y en el mismo barco que vino se fue. Vaya que si no se viene. El vino en un barco. Y en un barco vino. Y en el mismo barco que vino se fue. Y el vino en un barco. Y en un barco vino. Y en el mismo barco… Este es rompeola. No he venido a lloveres de aquí, a tirarte de los pelotes, veníamos y íbamos a la piedra morena, y de la piedra morena a la piedra morena, y de las algas que te daban por ahí, las algas que te daban por ahí, las algas que estaban grandes, ahí, a la piedra morena. ¿Me he quedado aquí? No, de tanto tirarte, no, yo no, todo esto, todo esto, todo esto no había tanto termo que aquí como ahora, no había tanto termo. Es que ahora está el agua más calentita. Ahora, cogía el puente, y cuando se pasaba por el puente y salía el club náutico, la vagoneta, la vagoneta, iba a los pastores a llevar las piedras. Yo no he conocido eso. ¿Cómo, si tú acabas de nacer? Mira, mira la vagoneta. Nosotros la vagoneta, y nos tiramos de los pelotes de ahí, nos tiramos a la piedra morena. Y el puente, y el puente que había, y el puente que había en el murillo. Y el puente, y el puente que había en el murillo. Oh, que ha hablado el capitán, ¿ha dicho algo? El capitán que se calle, que vaya, que vea los semáforos, que pague cuando tenga que pagar. No vaya a hacer una multa y tengamos que pagar a nosotros. Pues yo a la cárcel, yo a la cárcel. Oh, yo ahora a la cárcel. Y las multas del mar es lo mismo que las del pueblo. No, el doble, el doble. Más cara, el doble. Más cara, el doble. Aquí está húmeda. ¿Te has puesto el cinturón? ¿Eh? Sí. Ah, no, el cinturón, espérate. El cinturón, espérate. Que como no sale con el cinturón. Claro, por ahí, venga. No, perdón. Vete, te ha puesto el cinturón más chico. Venga. ¡Métela tú así! Ahí, el cinturón más chico. ¡Olé! Es que es una pata muy larga. Dos pies tiene dos aletas, de bufón. No, yo no soy pedrito. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, por Dios! ¡Ahí! ¡Ay, por Dios! ¿Y esto es para meterse esta papilla este? ¿Y ahora qué hago? ¿Te mueres antes? ¿Te mueres Paco? No, esto es para acá ahora. ¡Te mueres ahora! Paco, no te ha cortado la guiña de los pies. ¡No, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡No, no, no! ¿Esta qué pasa con esta? ¡Esta no puedo! ¡Esta tengo que ir al Poyato! ¡A por dos luego! ¡Mira! ¡Me la he cortado papá! ¡Esta no puedo! ¡Mira! 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 ¡Ay, la uña! ¡Por Dios, Paco! ¡Usted podría haber traído! ¡Mira que tengo la marujita tía! ¡Dejadme los días! ¡Pero es que aquí es segura! ¡Mira! ¡Me la cortó la semana pasada en Poyato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que sojamos! ¡Que sojamos! ¡Que sojamos! ¡Que sojamos! ¡Que sojamos! ¡A la atención por favor, Capitán! ¡Capitán aquí! ¡Otra voz! ¡Mira! ¡El capitán le va a decir algo a usted! ¿Qué quiere decir usted? ¡Capitán! ¡Ay! ¡Sin conducido! ¡Hombre! ¡Que te tenga que llamar a ti la atención, el capitán del barco! ¡Mira que me bajo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que ve! ¡Ay! ¡Que ve! ¡Dios mío! Este hombre bueno. ¿El tiburón habrá que cogerlo ya, no? ¡No! 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 ¿Nos vamos a publicidad primero? Lo guardo tal como está. Vamos a la publicidad. ¿Cómo que me he salido del agua? ¿Qué está hablando, Paco? Espérate, que no tenemos que ir a publicidad. No, me voy a publicidad y ya la volvemos. ¿Te vas a tirar el agua? Sí, ahora me voy a tirar. Cuando tú vengas a la publicidad, ya me he salido yo del agua. Publicidad y volvemos. ¿De dónde viene? Me ha tirado el agua. Qué buena está el agua, chiquillo. Viene el ajarón. ¿Qué hacemos con este hombre? No te preocupes que yo estoy aquí. Agua dulce. Yo me he tirado porque está Paco. Mira cómo te ha puesto el pantalón. Porque está el bañado, está bajado. No voy a ir chorreando para allá. Claro que no. Y el gorro también bañado. Pero que huele hasta el agua. El capitán dice, tú te tiras que yo me tiro. ¿Capitán? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, hijo? ¿Cómo vamos, capitán? Capitán. ¿Vamos a llegar ya al destino? Sí. ¿Estamos llegando ya al destino? Tenemos que ir soltándolo. Aquella lanza está ahí. Está agantado y la está apoyando. Está agantado. Está agantado. La policía está ahí esperando. Es que esto de soltar un animal en mitad de la bahía no se puede hacer. ¿Un animal? Yo soy un animal porque me va a ir. ¡Ah, el tiburón! ¡Ah, el tiburón! ¿Por qué nadie se ha tirado un animal? Hombre. ¿Pero te vas a caer porque tú te vas a casar? ¿Tú vas a insultar a nadie? Yo he insultado a alguien. ¿Tú vas a insultar a alguien? ¿Tú vas a insultar a alguien? ¿Tú vas a insultar a alguien? Está tirado, está tirado. ¿Cómo has nadado tú? Sí. Ya, sí, como me ha dicho mi hija. ¡Ay, ay, la tomaco! ¡Ay, la saca para afuera! Y por fuera, ¿por dónde? ¿Por aquí adentro? No, esto me lo ha puesto ahora para... Yo me he desnudado. Ah, vale, vale. Yo me había bañado desnudo. Sí, pues está muy bien. Pues de verdad. Está muy bien. Está muy bien. ¿Y no había petitito a los lados? Yo tampoco me he bañado nunca desnuda. El tiburón, hombre. Hoy el tiburón. Si hubiera estado el tiburón, no. Hombre, ya cuando tú ves el tiburón... Ya no se baña, hermano. Coño, ya no me baño. Ya no se baña. Mira, mira los goterones de agua que te ha dado. ¿Y el libro de instrucciones lo ha leído antes de tirarse? Sí, sí lo ha leído. Vale. La etiqueta de Verozky, que lo va a quitar. Le voy a explicar al capitán. Vale. Y tú le dices, oh, mi capitán, oh, mi capitán. No, yo le dije, mi capitán. Es que me digo, oye, ¿y el capitán también no tiene WhatsApp? Ay, verdad, te quiero. Escúchame, pero ¿tú la has hecho así? Eh, para el niño, ¿no? La diso. ¿Tú sabes leer? Yo sé leer, claro. Yo soy una persona instruida. Claro. Y le ha dado el libro de instrucciones. Las instrucciones. Y después te ha preguntado, ¿tú sabes nada? ¿Y tú qué le has dicho? Sí, sí. ¿Porque has aprendido con quién? Con Ernesto. Claro, con Paco. Con Paco. Hemos aprendido. Hemos aprendido. ¿Tú, por qué no te lo llevas a Babay? A Babay. A Babay. No te escucho. Paco, ¿dónde te has puesto tú? El aparato. El aparato. ¿Dónde está? No me lo quitaste para tirarme al agua. Ay, Dios mío, que está aquí. Este hombre lo está metido. Ay, ay. Que me has perdido tú el micro de corbata. Mira, mira el micro de corbata. Claro, si me lo has puesto tú cuando me he salido del agua. Aquí. El micro de corbata en el culo. Te tengo aquí un pellizquito. Ay, lo que tú quieras, hijo. Cómo no va a tirar pellizcos la luna de miel. Te estaba preguntando de cómo ha ganado. Vamos, ya ve. No va a tirar pellizcos como si hicieran las tortas en los barrios. Y las mentras. Ay, pues va a venir la lety y todo destrozada. Mira, mira qué bahía. Qué bonito lo que tenemos. Venga, yo voy a aguantarles ahí para que no se me caiga. Ay, nos trae con los guantes yo. Qué bonito, hijo. Mira, mira. ¿Dónde estamos, eh? Mira, mira, mira. Aquí vamos a soltar tiburón ya creo. Ay, qué maravilla. Es que tenemos. Vamos a tirarlo aquí ya. Porque es que, porque si no, porque si no. Espérate, espérate. Ve buscándolo, ve buscándolo. Ten cuidado, ten cuidado. Está en la nevera, está en la nevera. Ya saben ustedes que hoy finalizamos el tiburón. Por favor, me dejáis hablar. Dios mío de mi vida. Déjala ahí. Vamos a ver. Espera, deja eso ahí. Yo le tengo a aguantar la boca. Ay, qué asco de tiburón. El ojo, el ojo, el ojo. Que se le sale el ojo y todo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que el hermano vende cupón. Vamos a ver. Alguna toma falta y volvemos. Ay, ay. Ay, el tiburón. Qué asco. Porque no lo has rellenado. Yo le tengo a aguantar la boca. Sí, sí, sí. El ojo, el ojo. Bueno, y ahora... Bueno, y ahora... Bueno, ya que... Que acabamos de llegar de publicidad. Y ahora bueno. No te has enterado, tío. ¿De qué? De los cuatro fantásticos. Ah, bueno. No te has enterado. De lo que ha pasado con los cuatro fantásticos. Ya. ¿En serio no te has enterado? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, qué tal. Ya nuestra bola. José. ¿Qué pasa? Que estamos grabando. Vámonos. Vamos. Esto para tomar pausa del final de año. ¿Ya está grabando? Ah, vale. José. Este hombre, ¿dónde está Mati? ¡José! ¿Dónde está José? Me voy a llamar a la tele. ¿Dónde está allí? Dios mío. ¿Dani? ¿Dani, está José allí? ¿Qué me estás contando? Ah, de... Uf, qué tío. Y no me disamina. Anda, vente para acá y ayúdame. Porque me ha dejado aquí tirar y esto no puede ser. Venga. Vente rápido, vente rápido. Yo te espero aquí. Venga, adiós. Eh, pues no tengo ni idea, la verdad. Tengo que comunicarte que estás expulsada del gran mecario. ¿Yo? ¿Por qué? Tengo que comunicarte que no has hecho bien tu trabajo, por lo tanto estás expulsada. Ay, ¿qué dices? Te digo el motivo. Yo lo hago perfectamente. Yo soy una diva aquí. Ha sido nominada por Varo por no haber grabado bien, con sonido bajo en la clínica Hospitén. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ah, pues... Hijo, pues... No sé. Yo hago mi trabajo. Hay que ver lo bien que se está aquí en el puro estreso, eh. Camarero, ponme una copita, ¿no? O de lo que tú quieras, porque aquí todo está todo bueno. Aquí hay algo que son paletas. Pues mira. Dime, Marilu. ¿Qué ha pasado? No me diga que lo has conseguido. Sí, que he encerrado el cote en el cuarto oscuro. Que el programa hoy es nuestro. Hoy es nuestro programa. Hoy para nosotros, hoy para nosotros el programa. ¿Ya está acabando? Irene, acude al confesionario, por favor. Yo joder, tú te crees, me meten aquí detrás de un croma, así que... Eso no es normal. Marilu, ¿ha enfocado? Enfócame bien, eh. Niña, que sí, que te estoy enfocando bien. Esta niña no es mandona, no es mandona. Pero me quiere... A ver, yo soy becaria Aleverdo. A mí me deja de tonterías. Irene. Vamos, a ver. Irene. No me deja yo. Buenas tardes. Y buenas tardes, nina. ¿Sabes por el motivo de que estás aquí nominada esta noche? Lo que sé. Dímelo tú. Dímelo que vas a ver. Tengo que comunicarte que estás nominada porque te has pasado de las diez y media arreglando una cámara. Desde diez y media a dos y media. Además, además, el otro día fuiste al puro estrecho y estás acusada por Varo de no haber grabado bien el puro estrecho. Yo lo vi. Pero bueno, tú sigue haciéndola. Que sí, yo es que voy a seguir haciéndola y encima, como está ahora aquí el verano, pues hay muchos gachos interesantes. Como que es la parra. Tengo una idea. ¿Vale? Las dos. Creo que es momento de que hagáis bien los gachos. ¿Vale? Y tanta parra y tanta parra. Y tú me has prometido. Mira. Tú me has prometido algo de... Amuleto. Que es una idea y todavía no he visto absolutamente nada. Pues ahí estoy esperando que esté algún de esto libre para poder grabarlo. O sea, que voy con gachos, ¿no? Sí. ¡Hala, hala! ¡Hala! 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 Puedo hacer así para terminar. Cuando quieras, ya había pensado ahora. Buenas, José, nos encontramos en el albergue Los Canutos para la inauguración de la décima En dicha sentencia, además, se recalca la... En dicha sentencia, la... David García, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes sois vosotros? Claro, nosotros sustituimos a Cote, que hoy no ha podido venir. No sé, no tengo yo. Un poco creo, ¿no? No, 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 esto... Corta ya, porque es que esto se nos está yendo de madre en la tele, ¿eh? Anda, tira para la piscina ya, hombre, tira para la piscina ya. Que se nos montan en la chepa a los becarios. Que, vamos, que no me voy ni a mi casa, que me quedo aquí. Mañana el programa lo hace Ángela Núñez, como que me llamo Ángela Núñez. Vaya poca vergüenza que tiene. Vaya, cobro. Pero échate agua bien en la cabeza, no te has agua. Esperate, espérate. Pero es que no te has agua en la cabeza. Ahí, ahora, ahí. Ya quería con una pulpa aquí. Y el gorro no está mojado. Y el gorro no está mojado. Dime, Marilu. Están grabando con esta entero ya. La gotera que se me venía. ¡Ay, el ojo! ¿Lo de qué? ¡Ay, el ojo! Eh, hoy, hoy sale. ¡Eso es lo que te he enseñado yo! ¡Eso es lo que te ha enseñado Paco Carrasca! ¡Eso es lo que te he enseñado Paco Carrasca! ¡Eso es lo que te he enseñado yo que vas a dar al Paco! Esto es lo que te he enseñado yo. Primera parte. Primera parte ya. Corten. Redacción. Bueno, pues hay que dar ese buen ratito, pero es que ya... nos vamos a despedir ya de él. Seguíte aquí con el pañuelo. Nos vamos a ir depositando en el agua. Por canalla. Se ha portado muy mal. Se ha portado muy mal. Lo que has querido, lo que has querido. Sinvergüenza. Que te has llevado el brazo de Pedro. Pero un punto, un punto. Mira, mira, mira. Ya, canalla. Hombre, que capaz. Aunque te debes por saco, te voy a... Hasta el año que viene. Adiós con el corazón. Que con el alma no puedo. Anda, vete por ahí. Vete. Que te has comido el brazo de Pedro. Dios, propulgo. Oh. Que leo. Que en el campamento. Que ha dejado Pedro. Ah, veá Pedro. Que ha reído, champadre. Leo, chaval, vete. Leo. Que doy. Que en el campamento. Cu presentation. Ya, cae de Dios. Temna, maquina. La palabra este cava de Pedro. La palabra сегодня. El pudo. Está hoy, ibizarra. El pañuelo. Espérate. Que te vane. De la ar Safe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!